Paco, te cuento que Estados Unidos anunció su intención de regresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el expresidente Donald Trump abandonó en 2018. En un comunicado se informó que el mandatario Joe Biden dio instrucciones al Departamento de Estado para que se implique de forma inmediata. Si bien reconocemos las fallas del Consejo, sabemos que este organismo tiene el potencial de ser un foro importante para quienes luchan contra la tiranía y la injusticia en todo el mundo. Al estar presentes en la mesa, buscamos asegurarnos de que pueda estar a la altura de ese potencial. Y mira, el equipo de defensa de Donald Trump pidió al Senado desestimar su juicio político, lo anterior con el argumento de que es constitucionalmente defectuoso. Además advirtió que los demócratas están realizando un teatro político en lugar de una justicia justa. En la víspera del juicio político por un cargo de incitación a un ataque al Capitolio, los abogados de Trump negaron que haya alentado la violencia. Y de Estados Unidos nos vamos a Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se declaró inocente al reanudarse su juicio por corrupción en una corte de Jerusalén. Esto a unas semanas de las elecciones nacionales en las que intentará ampliar sus 12 años de mandato. Y mira, aumentó a 18 el número de fallecidos tras la ruptura de un glaciar en el Himalaya que provocó la crecida repentina de un río al norte de la India. De acuerdo con autoridades, al menos 200 personas siguen desaparecidas. Agregaron que cientos de socorristas reanudaron las tareas de rescate en este fenómeno que pudo deberse sin duda al calentamiento global.